Comenzamos nuestro programa de hoy y como lo venimos haciendo desde finales del año pasado, en este año también hablar de lo que cada unidad académica tiene para compartir en el balance del 2023 y en las proyecciones del 2024. Justamente de esto nos habla Flavia de Suto, decana de la Facultad de Filosofías y Humanidades. Se viene un 2024 con una realidad compleja en la República Argentina y que seguramente afectará de alguna manera a la vida universitaria. ¿Cómo lo ven desde esta facultad? Lo vemos como una situación extremadamente grave. Hay, como podríamos decir, tres círculos de discusión de este asunto. Primero, fundamental, que concierne a nuestro país y a la relación de nuestro país con la región, en donde lamentablemente vemos avanzar proyectos que suponen una situación de subordinación de nuestro país, no solamente a los intereses de los grandes imperios del mundo, muy en particular el eje de Estados Unidos, sino una subordinación a los grandes capitales y a los poderes fácticos, con exclusión de los intereses de las grandes mayorías, sobre todo de las grandes mayorías más vulnerables, que es aquellas que nosotros, sin perder el foco en las problemáticas generales, ponemos atención. Me refiero desde la situación de las mujeres, de la comunidad LGTBQ, de los pueblos campesinos, de las comunidades indígenas, de los sectores de pobreza urbana, de las clases medias empobrecidas, de los trabajadores y trabajadoras en general, de la salud y de la educación pública, de nuestra soberanía territorial económica, las problemáticas socioambientales. O sea, en la lista que acabo de hacer rápidamente, presenta un conjunto de colectivos que constituyen la mayoría sustantiva de este país, que resultan ser puestos de costado cuando no atacados en atención en cambio de otras miradas. Evidentemente esto que se da en ese círculo mayor, impacta sobre nuestra propia región, sobre nuestra provincia, en donde todos estos elementos están sobre la mesa, y es necesario también ver cómo nuestro territorio provincial se posiciona, política, institucional, económica, éticamente diría yo, porque acá hay un asunto en donde el ser humano y los seres humanos como comunidades están puestos en cuestión. Y luego está el círculo que nos toca a nosotros, que es el círculo universitario, donde claramente hay una discusión presupuestaria complicadísima, por la idea de poder reconducir un presupuesto 2023 que ya quedó completo. Es irrisorio el presupuesto, o sea, simplemente es irrisorio. Y también por todas aquellas políticas que suponen vulnerar las características sustantivas de la Universidad Pública Argentina, que es lo que la han hecho lo que es. Entonces, para nosotros este 2024 en definitiva tiene dos frentes. Un frente es el que todas estas circunstancias no nos ahoguen, no nos impidan llevar adelante los objetivos que como facultad nos seguimos planteando. No permitir que esta situación de alguna manera nos despotencie y conseguir esa potencia en procesos políticos colectivos con mucha seriedad académica y política institucional. Y la otra cara, inescindible, es nuestra absoluta solidaridad e implicación en la problemática general de nuestro territorio, el territorio de nuestra ciudad y de nuestra provincia, de las comunidades que habitan en él y de las problemáticas que toda esta situación conlleva para ellas, y obviamente nuestra proyección como universitarios, como universitarias en las grandes problemáticas nacionales que obviamente impactan de lleno en la universidad y en nuestra provincia y ciudad de Córdoba, porque claramente no somos, nunca fuimos una isla. Gracias. 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 Gracias.